200 millones de pesos se aplican en Texcoco en 100 obras públicas para mejorar la calidad de vida de los texcocanos. Las 100 obras públicas que el Doctor Brasil etiquetó para Texcoco este año beneficiarán a más de 100 mil texcocanos y es un logro conjunto entre colonos, autoridades delegacionales y comités de obra. Segundo informe de resultados. Doctor Brasil, Diputado Federal de Texcoco. Acciones para todos.